Son sedas de baquear, son sedas de baquear, son sedas de baquear Bueno, mi mamá me canta, venga Son sedas de baquear, son sedas de baquear, son sedas de baquear Bueno, la verdad es que para la Parma le vamos a dar 3 puntos Para la manera de cantar le vamos a dar 150 puntos Y para la ejecución, para la ejecución le vamos a dar 2.854 puntos Que suman todos 4 puntos 2.290 2.290 Un buen abrazo para Francisco que han dirigido el coro, el coro de las patatas Vamos allá, tenemos por aquí otro coro, el coro de, por favor acércate que te ha tocado a ti Si, te ha tocado a ti, viene aquí, sube, sube, puede, puede, te ayudamos Te ayudamos, a ver por favor ayudar, ayudar Hola, hola, ¿cuál es tu nombre? Lola, Lolita, Lolita Que te vas a llamar Lolita, hombre, que lo digo todo Que Lola, ¿cómo te llamas? Lucía Lucía, bien, os doy un fuerte aplauso para Lucía, Lola Bien, ahí tenemos el coro que dirige Lucía Si voy a hacer el micro, tú no tienes que decir, a ver esas parmitas A ver esas parmitas Tenéis que cantar con un par de... Hasta ahí Tenéis que cantar con un par de... Vamos allá, a ver esas parmitas Son, son, se da te va a quedar Son, se da te va a quedar Son, se da te va a quedar Vamos allá Son, se da te va a quedar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!